Aunque se intente generar tensión y violencia, quien lo intente en Cataluña, ahora, antes y después, es operación fracaso. La violencia no va con nada de ninguna reivindicación de ninguna formación política en Cataluña. Lo digo porque cualquier partido político, formación política, por noble que sea su causa, solo que insinúe que para conseguir este objetivo se necesita lo que sea una violencia pasiva pequeña, es operación fracaso. Fracaso. La gente en Cataluña piense lo que piense, sea independentista o no sea independentista, es pacífica. De hecho, Cataluña siempre ha militado en el pacifismo. Somos el país de Pau Casals. Y por un relato que se quiera introducir, lo siento, pero entenderá que por mucho que se presente a la sociedad catalana como violenta, este relato no tiene sentido y no se aguanta por ninguna parte. Es más, es delirante. Es decir, al final nosotros se nos está persiguiendo por una cosa que no es delito. Es decir, todo va en relación al referéndum del 1 de octubre. Y hay una ley del Congreso de los Diputados del 2005 que dice que hacer un referéndum, aunque no tengas competencias, no merece reproche penal. Suerte que no merece reproche penal. Hoy llevo un año en la cárcel.